Otra vez te fallé Sin excusas me quedé Me alejé sin dudar Solo en mí podía pensar No entiendo cómo tú me perdonas Y me amas más y más Perfecto amor Sublime es su perdón Su gracia me halló Y ahora salvo Yo soy perfecto amor Tu perdón Me alejó De las garras del error Porque sé Que hoy estoy En tus brazos de amor Vuelvo a sentir tu paz Y por eso Yo te amo Más y más Perfecto amor Sublime es su perdón Su gracia me halló Y ahora salvo Yo soy perfecto Yo soy perfecto Amor Yo soy perfecto amor Perfecto amor Oh 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 Gracias.